Mariano, contanos un poquito de esta nueva experiencia que estás incursionando. ¿Qué tal? Buen día, bien, bien, muy contento. La verdad que, como vos decís, algo totalmente nuevo para mí. Muy feliz porque, bueno, hice de todo acá, autos de carrera, fórmula, de todas las categorías. Y bueno, empecé hace un tiempito a entrenar en moto. Me hice amigo de Fede Rossi. Fede me entró a agitar de que venga a correr. Y bueno, acá estamos, vinimos a participar. Así que, más que contento, creo que fue una excelente participación ante el momento. Así que ahora, seguílo disfrutando. Oye, como vos decís, te han visto en fórmula, en autos de carrera. Ahora te vemos en moto, en rally. Te hemos visto en absolutamente todo. Soy un piloto bastante completo también. Sí, soy apasionado de los fierros. Me gustan. Las motos siempre me apasionaron. Y bueno, hoy sea la circunstancia que estoy corriendo en Europa. Y no tengo mucha continuidad. Son muy pocas carreras. Y busco cosas para poder entrenar y estar en movimiento. Hoy el rally argentino está pasando un momento pésimo. Porque no tiene ni sentido ir a correr. Porque son muy pocos autos. Y no me sirve. Y bueno, lo busco a través de la moto. Que es un entrenamiento fabuloso. La verdad que las velocidades que tiene la moto es muy bueno. Te mantiene muy concentrado. Así que, bueno, lo uso para entrenar y para pasarla bien. Tuviste bandera negra en la carrera el día sábado. Quizás también un poco por esta inexperiencia de ser la primera vez que corres en la moto. Claro. Sí, no, no. Inexperiencia no. Me adelanté en la largada. Se hizo con bandera larga porque el semáforo no funcionó. Y me adelanté y está muy bien. Está muy bien sancionado. Me ponen... Tenía que hacer un stop and go. No lo hago para poder girar. Que eso era lo que quería. Quería tratar de dar las 15 vueltas de carrera. Pero bien. Me divertí mucho. Me cuesta mucho menos girar solo. He logrado hacer tiempos de punta y hasta pelé los tiempos de la clasificación. Pero después en pelotón, no. La verdad que me falta prender. Y otra que es algo totalmente nuevo para mí. Así que aproveché para girar. Y bueno, lo mismo que voy a hacer ahora. No me voy a adelantar y voy a tratar de dar toda la vuelta en el pelotón. Bueno, esto pasa también que hay un piloto de... Un profesionalismo de pilotos de punta que están corriendo incluso en categorías mayores. Ahí está. Por supuesto. Es otra cosa esto. Nada que ver. Hay que ser muy precavido porque esto se viaja muy rápido. Y hay que usar mucho la cabeza arriba de la moto. Así que me siento, la verdad, que sorprendido. Que en un entrenamiento haya quedado segundo. Que clasifique entre los 10 primero. Para mí es bárbaro. Pero bueno, después llega el momento de correr. Y es lo que te decía recién. La experiencia es la experiencia. Y son todos corredores de verdad. Y pilotos de pelear en campeonato. Pero yo creo que con un tiempito lo voy a poder lograr. Y voy a aprender a correr. Y sin duda es una muy buena opción para mantenerme rápido y con los reflejos bien. Para cuando pueda correr en Europa en el auto, no estar tan fuera de ritmo. Bueno, hay grandes posibilidades de que esta categoría se incorpore en el calendario a Río Cuarto. De ser así y de estar libre en esa fecha. ¿Abría posibilidades que vuelvas a entrenar? Sí, sí, no hay problema. Si yo, más que yo estoy entrenando, casi siempre voy al cabaleno. Vengo a entrenar a Río Cuarto. Y sí, me encanta. Es hermoso. Así que bueno, ojalá que le den otra fecha más. Creo que Federico trabajó muy bien en la organización. Y me parece que el autódromo de Río Cuarto se merecía tener otro evento a nivel nacional. Así que creo que fue todo bárbaro. Y ojalá que lo puedan repetir. Porque realmente el autódromo está un poquito cabeza baja. Y creo que hay que levantarlo entre todos. Y volver a ser el autódromo que fue toda la vida. Donde todas las categorías querían correr acá. Y donde a todo el mundo le encantaba girar en este circuito. ¿Te vas contento con lo que realizaste y también con el autódromo? Por supuesto, sí. Muy contento con la categoría. Me trataron muy bien. Así que vinimos a cumplir lo que queríamos hacer. A pasarla bien, a entrenar. Y la verdad que un fin de semana hermoso. Bueno, muchas gracias. Y mucha suerte para que se te viene en tu carrera. Dale, dale. Muchísimas gracias. Un saludo a todo Río Cuarto, a toda la zona. A todos mis amigos. Mi agradecimiento a Federico por permitirme estar en su equipo. A Tito que me armó una moto hermosa. Y me atendieron muy bien como si fuese un piloto profesional. Así que un abrazo a todos.